Seguimos en tema. Sí, porque recién hablábamos con el Ministro Javier García sobre el encuentro de los restos de un desaparecido en el Batallón 14 en Toledo. Vamos ahora a conocer la opinión de una persona que sabe mucho sobre el tema, el profesor grado 5 en Arqueología, José María López Más, que fue coordinador del Grupo de Arqueología Forense del Uruguay hasta el año 2014, y en ese sentido encabezó durante mucho tiempo la búsqueda de restos desaparecidos. Bienvenido, López Más. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo tomó este hallazgo? Con mucha alegría. Estos hallazgos no ocurren todos los días, son producto de un trabajo tedioso, diario, de larga duración, que hay que tener el temple de mantenerlo. Y que haciéndolo queda demostrado que da resultado. Exactamente. Y en cuanto al lugar y al hallazgo, habiendo trabajado ahí, ¿qué opinión le genera o le generó sorpresa o claramente no? No, no, no. Es una zona, en realidad hay dos zonas donde se ha focalizado la búsqueda a lo largo de todos estos años, independientemente de otros lugares donde se han hecho intervenciones, con resultados positivos que son el 13 y el batallón 14. Bueno, en la chacra de Pano se encontró un cuerpo también, pero en 13 y 14 son lugares donde había testimonios y bueno, y se ha producido hallazgos. Sabiendo, teniendo una vez más un hallazgo en ese lugar, ¿le parece que el área que está definida para las excavaciones es ahí donde hay que ir, hay que ampliarla? Usted ya estuvo en ese lugar. Yo creo que el trabajo que se está haciendo es el trabajo lógico. Correcto. La zona ya tenía antecedentes de hallazgos, los testimonios también la indicaban y bueno, seguir extendiendo lo que se había excavado, es lógico. Hay una cosa interesante ahí en el batallón, de que hubo un mapa que se entregó, hace un tiempo se hablaba del informe de Díaz Barnet, donde un coronel de inteligencia, no sé el vínculo que tenía, cuando se señaló aquel lugar donde podía haber estado enterrada Macarena Gelman, la madre de Macarena Gelman. Y ese mapa es un mapa que deforma el terreno, es un mapa hecho por inteligencia del ejército, pero deforma la zona porque hace muy estrecho el espacio que hay entre una vía de tren y el arroyo Meireles, lo disimula. Es decir, los hallazgos muestran que están todos allí adentro con la zona, por eso es interesante que la zona... ¿Esa es la zona cautelada? Es la zona cautelada, no sé, yo no sé muy bien exactamente, pero es la zona donde se han producido los hallazgos previos y por lo que trascendió está por allí. Esa zona fue disimulada deliberadamente en un informe y en un mapa bastante conocido. ¿Usted está convencido que aquella información que se arrojó en 2005, que terminó incluso con la búsqueda puntual de María Claudia, justamente muy cerca de ahí, fue efectivamente una maniobra de distracción, un dato que se tiró a propósito mal, o pudo haber sido un dato que no fue del todo preciso, pero que tenía cierto aviso de veracidad? No, 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 sin duda ninguna. Fue una operación deliberada para desorientar la búsqueda, porque aparte ese mapa... Nosotros estamos en un lugar excavando y se nos invita a ir a otro batallón con ese mapa, con aquella escena que estaba Gonzalo Fernández, Macarena era jovencita, ¿me acuerdo? Y no se encontró nada. Y cuando volvimos al batallón 13, a pocos metros donde estamos apareció Miranda. Estaba el gato Maula jugando con el mísero ratón, sin duda alguna. Esto que te digo era deliberada alteración de un dibujo de un mapa donde se disimula un espacio que hay entre la vía de Treniel Meireles y todos esos hallazgos están, me parece que están ocurriendo allá adentro. Eso es parte de lo que se ha hablado, ¿no? Todavía lo decía Percivale y también lo decía por arriba Marcos Israel en entrevistas que hemos tenido en estos días, no se ha identificado un patrón todavía de cómo han sido, porque claro, son muy pocos los hallazgos que se han dado en el batallón 14, este sería el tercero. Pero de momento usted dice, bueno, hay algo a mirar y están ocurriendo ahí en ese lugar. Sí, sí, sí. El fin de semana se publicó una entrevista en la diaria a la actual responsable del equipo de búsqueda, Alicia Luciardo. Es aludido usted en un par de ocasiones. Hay una que voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda en mis términos, que no soy un especialista. Luciardo explica ahí que la tierra, cuando no es una tierra que nunca se tocó y uno hace un pozo o si pudiera ser un tajo, aparecen distintas capas muy claramente definidas. La primera era una capa más oscura de tierra, que es la que se usa también para la agricultura, en fin, y luego dos capas más, cada vez más claras. Lo que decía ella, explicaba ahí, según yo entendí, es que una vez que alguien hizo un pozo para cualquier defecto, para hacer agricultura, para hacer un pozo porque tiene que guardar algo, enterrar, en fin, una obra, lo que fuera, y lo vuelve a tapar, la tierra nunca queda igual y eso genera anomalías que se ven a veces desde afuera, a veces cuando se escava aparece que no está la capa tan claras. Y decía, hasta que estuvo López Más, se investigaba solo los lugares donde estaban esas anomalías. Pero una vez que se fue, empezamos a investigar todo. ¿Eso es así? Bueno, yo no sé dónde están investigando. Lo que yo sé es cuando yo estaba. Ahora, si yo tengo un testigo, yo voy con el señor Menéndez, viceministro de Defensa, con un militar dispuesto a señalar en la zona donde en el año 83 estaban las máquinas buscando los cuerpos y no dejaban entrar a nadie. El señor me señala la zona. La zona es una zona sucia. Tardamos tres meses en limpiarla. La limpiamos. Empezamos a acabar y encontramos las pruebas de las máquinas. Es decir, evidentemente que yo no desearía otra información más precisa. Es bastante precisa la información que nos guió hasta allí. Pero entonces, ¿cambió el criterio? Esa es mi pregunta. ¿Cambió el criterio? No, no. Nosotros fuimos a investigar allí porque un informante que nos trajo la ex senadora Paísé, nos señaló que él fue a pescar al fondo del batallón y se olvidó que le habían dicho que nadie fuera para el fondo y cuando fue al fondo vio las máquinas trabajando, limpiando y que después tomando mate, donde tomar mate los militares le comentaron lo que estaban haciendo. El señor no señala esa zona porque vio las máquinas en el 83 trabajando. ¿Haciendo la operación zanahoria ese día? Seguro. Entonces nosotros limpiamos, encontramos las huellas bajo tierra de las máquinas, vaya casualidad. Evidentemente le da soporte empírico al testimonio. Entonces no focalizamos en esa zona. Y entendiendo de que esa operación había sido limitada o que tú hablabas de patrón. No puedo haber un patrón porque fue gente que fueron matando en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y fue enterrada por diferentes personas. Hay patrones cuando hay cierta continuidad por algún lado. En cuanto a la operación zanahoria, en esa misma entrevista que Leo mencionaba recién en la diaria, Luciardo justamente tiene una visión muy distinta. Ella dice que no hay ninguna evidencia, por lo menos por ahora, de que eso haya ocurrido. Yo creo que está equivocada. Yo creo que ella es una excelente antropóloga biológica. Yo creo que se extralimita en su especialidad. Las ciencias forenses establecen espacios concretos, con protocolos para estos procedimientos. Y evidentemente que ella no maneja con soltura el tema de la estatigrafía. Le han explicado eso que repitió, que decía allí. Pero también su posición tiene cosas que realmente son un poco... No son sólidas. Es decir, que también atrás del arco de la cancha de la batallón 13, los testigos digan que veían llevar los cuerpos, enterrarlos allí. Que los testigos dicen que allí hubo máquinas trabajando. Y que luego cuando excavamos encontramos las huellas de las máquinas y fragmentos de huesos. Y me digan que los huesos llegaron de casualidad a ese lugar. Es medio difícil de sostener, ¿no? Es lo que dice ella en la entrevista, ¿no? Que llegaron por otros procesos. Primero decía que era porque venían por el arroyo del cementerio del norte, después el arroyo corría para otro lado. Es bastante curioso que en el mismo lugar que hay testigos directos y ocurren todas esas cosas, dos fragmentos de huesos que haya van a ser interpretados que llegaron ahí de casualidad por otros procesos ajenos a la... Los huesos humanos no viajan solos debajo de la tierra. No, hay circunstancias. Hasta mismo puede haber sitios prehistóricos. Eso no se ha pasado, no hay 14, ¿no? No he encontrado goleadores. Y podría haber restos arqueológicos que estuvieran allí y despistar al pasado en otros escenarios. Pero es muy fuerte la línea de razonamiento y en realidad yo creo que... Pero ella dice más allá, dice... Le preguntan si hay algún indicio. Y dice, ni en el 14, ni en el 13, ni en la chacra, ni en ningún otro lugar. Es decir, no hay ningún indicio. Bueno, ella ha negado sistemáticamente la huella de las máquinas. Es decir, las máquinas fueron empezadas a nombrar por este estilo. Otra cosa más, ¿eh? Acá hay gente que dijo, ¿no? Yo hice la zanahoria. Yo hablé con maquinistas. Teníamos tres nombres. Uno había en Río Branco, otro en Periápolis y otro aquí en Pormanga. Fueron llamados, estuvieron declarando con secretario de presidencia. Reconocieron. Yo no estoy... Los testimonios... Reconocieron haber hecho esos movimientos con ese objetivo. De los tres que teníamos señalado y que investigábamos con presidencia en aquella época, uno dijo, sí, ningún problema. Yo me trabajaba y cuando encontraba el tanque me llamaban y tenía que llamar al oficial y después me decían que me fuera para mi casa y ellos se encargaban. ¿Y en esos lugares dónde está...? No, no digo yo. Son testimonios entregados por voluntarios con nombre y apellido en presidencia. ¿Estas tres personas señalaron concretamente dónde hicieron esta operación? No. No. Son diferentes momentos, escenarios. Estas personas vivían en el interior. ¿Pero son declaraciones no judiciales sino a la presidencia de la República? Y bueno, yo quise escudicializar esas cuestiones. Me acuerdo que estaba Toma. Toma llevamos un testimonio de un hombre al que llevaba el combustible a la máquina que hacía la operación Zanahoria para que lo registraran oficialmente. Y sugiriendo, nosotros no conocemos tanto de derecho, el uso de la figura del testigo protegido y eso. Toma entendió que no se ajustaba a las circunstancias. Y bueno. Y esa información entonces nunca llegó a la justicia. No, lo menos señaló que él llevaba combustible a la máquina que operaba allí y hablaba con la maquinista. Le decían, no, sí, le hicimos un poste, ahora los huesos que sacamos no los van a encontrar más porque lo metimos en esa profundidad. Todo esto en comillas, entre comillas, son testimonios. ¿Y qué dijo Toma? Perdón, pero es un tema... No me acuerdo, nosotros lo orientamos hacia allí y después nos dijeron que no había habido condiciones de tomar ese testimonio de manera oficial. O sea, ¿se ha perdido todo eso? Porque la figura del testigo protegido no se ha adaptado. ¿Y esa persona no se la puede ubicar? Por ejemplo, si se quisiera ubicar a esa persona, ¿hay posibilidades como para que dé una declaración? ¿Que pueda llegar a algo concreto? Y podría, digo, podría, pienso que sí. Pero, ¿esa información dónde quedó, digamos? Están los archivos de información, el IEF tiene que tener, son informaciones... Yo no me llevé nada para mi casa, me fui, me fui. Ahora bien... Hay testimonios que están en la base de datos, ¿no? Porque, digamos, entonces hay algo que no me cierra, porque una cosa es que la persona, en este caso Lusiardo, diga, bueno, yo creo que no existió, pero que diga que no hay ningún indicio, choca radicalmente con esto que está diciendo usted. Bueno, acá hay una confusión grande. Yo no sé cuál es la gente que dice que no existió, porque lo ha dicho Mariana Mota, lo ha dicho Wilder Tyler, o sea, ¿cuál es la prueba de la zanahoria? No es una prueba judicial, no es una prueba biológica, es un conjunto de elementos, es una hipótesis de trabajo, hay que armarla articulando la información, es un escenario que hay que demostrarlo después, hay que establecer la prueba. Estamos haciendo ciencia. Es verdad que es un tema que se presta para opinar y que está atrapado por otras miradas y circunstancias. Claro, lo que pasa es que yo creo que también influye, como usted decía al principio, cuando le dieron un mapa alterado, deliberadamente, hay gente que cree que todas las menciones a la zanahoria son también trampas para que no se busque más. Está eso, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto que a ese título fue usado en la Comisión para la Paz. No, no busquen porque todos los cuerpos fueron recuperados, quemados, desgrado. Así apareció Julio Castro. Y bueno, lo dijeron de Miranda, lo dijeron de Castro. Pero a pesar de todo, ¿usted cree que los inicios no son todos trampas? Que hay cosas sólidas que demuestran que existió, digamos. Eso es lo que... Lo que existió, que tuvo cierto alcance. Hay gente que dice, yo la hice, baila así. En presidencia, las primeras presidencias de Vázquez y de Mujica, se recibieron muchos testimonios y entre ellos... Estos maquinistas. Testimonios directos de esto. Como era, con anécdotas... ¿Nada de eso pasó en la justicia? No. Yo sí, para no. Nosotros lo tomábamos a título de investigación como para... El trabajo nuestro era tomar conocimiento de zonas donde hubiese probabilidades de hallazgos. Y analizar los testimonios que le señalaban, la veracidad, ese tipo de cosas. Ya le hemos... Usted lo ha dicho varias veces, digamos. Pero si enumeramos los distintos elementos en los cuales usted se basa para sostener esto, tenemos los testimonios de gente que vio el movimiento de las máquinas, el testimonio de algunos que eran partícipes del movimiento de la maquinaria, las pruebas del removimiento de tierra, las huellas de las máquinas que otros testimonios señalaban que habían visto por allí, y la aparición de esos fragmentos de hueso que dan cuenta de una extracción incompleta, por lo menos esa es una de las hipótesis más firmas que se pueden sostener. Esa es la línea de razonamiento que yo encuentro más lógica. Y estos hallazgos, los que les tocó hacer a usted, se dieron en lugares donde había señales de movimiento de tierra. Sí, a la periferia. O sea, un trabajo mal hecho. Que en aquel momento lo pensamos así, si aquí donde señaló el testigo que estaba la máquina, encontramos las huellas de la máquina, empezamos a ver que estaba todo dado vuelta, extendámonos a la periferia a ver si algo se les escapó, y efectivamente, porque esta gente va a buscar estos cuerpos diez o doce años después que los enterró. No es tan fácil para ellos también. Perdón, quedó sin revisar algún punto concreto donde hubo remoción de tierra, donde está identificada... Claro, son áreas muy grandes que quedaron. Pero están marcadas concretamente como para poder... Claro, y tanto en el 13 como en el 14, son los lugares donde decíamos al principio que hay más información. Y los hallazgos que se han producido son en lugares que nosotros no habíamos cubierto 100%, son áreas extensas, una topografía heterogénea. El tema es de que aparentemente lo que yo veo es que no hay otra información de otros lugares. Por eso se está siendo exhaustivo en estas dos áreas. No es que descubrieron la panacea de las metodologías. No hay otro lugar donde ir a buscar en esos pedacitos que quedaron sin investigar. Y evidentemente están dando resultado. Es lo que había que hacer. No hay ninguna comunicación. Se cambió la metodología. Me parece que hay una gran dilocuencia en eso. Con Luciardo no hablan, por lo que veo. Bueno, hola, chao. Pero usted entiende que la opinión que ella tiene sobre la operación Zanahoria, que ha sido uno de los puntos de discusión más grandes que han tenido entre ustedes, ¿es una opinión más política que técnica? Puede ser, puede ser. Yo, en todo caso, tuve discusiones sobre la conveniencia de hablar de ella o no hablar de ella. Y en esa discusión había especulaciones políticas. Discusiones, discusiones. No sé, en el caso de ella, yo tampoco quiero hacer una... Discusiones en torno a hablar de ella o no hablar de ella. Claro, a mí se me decía, no, no hables de eso, no hables de eso. Y digo, pero yo tengo que comunicar los resultados de mi investigación. ¿Quién le decía? Eso es la operación Zanahoria. No, yo me lo reservo, pero a mí se me sugería que no hablara de eso. Yo venía de la universidad, me parecía que la independencia científica era el mejor valor del trabajo que yo hacía, que podía ofrecer. ¿Cuál sería la explicación para no hablar de eso? No lo sé, nunca entendí bien. Por ahí algo que se me escapa, pero lo he pensado durante muchísimos años. ¿Cuál es la conveniencia? ¿Cuál sería el peligro? Bueno, el peligro sería... Dejar de buscar. Si sacaron todo, no vamos a más financiar investigación. Ese podría estar la cuestión allí. Pero ¿cuál es el precio de ocultar la verdad si lo que queremos es verdad y justicia? O sea que por mantener unos puestos de trabajo se puede distorsionar la verdad, digamos. Sí, lo dijiste tú. Te pregunto, pregunto. No, no sé, cada uno sabe lo que hace. Cada uno sabe lo que hace. La historia tiene un tirón más largo. Entre los temas que han generado desde su salida discusión está también este supuesto lugar en el Batallón 13, si no me equivoco, donde hay información de posibles enterramientos en el sótano de una construcción. Luciardo habla de eso también en la entrevista en la diaria. Dice que se observaron los rasgos alrededor, se excavaron puntualmente las depresiones que se podían mapear a simple vista en el terreno y no se excavó más. Volvimos a revisar la información y dijimos, bueno, está, esto en realidad es sobre otra de las explicaciones. Pero bueno, es un lugar que no, en el Batallón 13, en unos galpones donde no se buscó la, digamos, usted estaba previsto hacer esa investigación en el 2014 y después no se terminó haciendo. Usted ha hablado de esto en varias oportunidades. También se dio la particularidad de que fueron cambiando, digamos, la forma en que se hacía el trabajo porque Presidencia movió las potestades de la investigación hacia la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos también cambió sus autoridades. La cuestión es que nunca se ha ido a revisar ahí, por lo menos de la forma que usted entendía que era necesario hacer. ¿Ha tenido alguna explicación sobre ese punto? ¿Entiende qué es lo que ha ocurrido? No. Pero le sigue pareciendo pertinente que se busque allí. Sí, me pareció que el testimonio era un testimonio súper válido como para hacer un peritaje y buscar evidencias para confirmarlo, descartarlo. En esto hay muchísima información, mucha puede ser falsa, por eso hay también una manera de proceder rápidamente, cosa de descartarlo, no podemos pasar años hablando de algo sin hacer una pericia que lo demuestre o descarte. Y allí el tema de que hay gente enterrada o restos humanos enterrados en piso de un galpón es un tema que se repite en muchísimos testimonios, decenas y decenas de testimonios. Va un coronel, señala el lugar, se vacía el galpón y se encuentra un parche, no sé, digo, no sé por qué parar allí, por qué pararse allí cuando le dicen que hay un piso removido. Yo pienso que ahí también es porque lo que se mencionaban eran que allí estaban enterrados, reenterrados, restos sacados de la zanahoria. Ahora, yo no puedo especular, no puedo atribuir. ¿Sería la demostración de la zanahoria y no se la quiere? Yo no quiero atribuir nada, lo que digo, en la línea de razonamiento de los restos que están ahí podrían ser los que fueron recuperados en la zanahoria y reenterrados. Terminaría siendo una fosa común, algo que no se ha encontrado todavía, ¿no? Bueno, cuando se habla de fosa común se habla de que se entierra a la gente de manera primaria. Esto es una, bueno, no sé si sería un conjunto, o no sé cuál sería la... Ahora, esta información que cada tanto la volvemos a hablar y nos vuelve a impactar por lo que en todo caso no se ha hecho. Ahora que cambiaron, como decía Nico, las autoridades de la institución de derechos humanos, ¿hay chance de volver a hablar sobre esto? Por tu parte, digo, ¿no? Y decirles, bueno, yo tengo esta información como para que se insista con buscar en ese lugar. Mira, está hablado y re hablado. ¿O las nuevas autoridades también? Está todo el mundo al corriente de esto, se ha hablado. El tema es que, bueno, yo estoy en otra cosa, digo, me convocan un poco, siempre señalo que yo no estoy, apoyo y acompaño en las investigaciones porque me parece que nos convoca a todos los ciudadanos en ese sentido, no tengo problema. Evidentemente que yo soy fosor de metodología y técnicas de arqueología y creo que el peritaje que yo hice es una pericia de arqueología forense, por eso yo la diciendo técnicamente, pero no quiero con esto desmerecer la búsqueda ni sobredimensionar el conflicto y que la búsqueda quede a la sombra de un conflicto entre Luciardo y yo, no me parece adecuado. No, no, por eso no incluía a Luciardo, justamente hablaba directamente de un contacto tuyo con la institución. No, no, pero se dispone de la información, digo, si se quisiera seguir las líneas está en la base de datos del guiado. Pero, pero, ¿cómo se siente López Mas, que es un, como dice, un científico, un universitario, respecto a todo esto que parece en un caso en el cual un objetivo, claro, es la verdad y el método científico tiene para aportar, digamos, centralmente, parecen jugar otras cosas que desvían la búsqueda de la verdad. ¿Cómo se siente al respecto? Mira, yo me sentí cuando empezó este debate que tenía que que hacer lo que se espera que yo haga. Entonces, le hice un artículo y lo presenté en un congreso internacional con este planteo, con este problema, con las hipótesis, que queríamos, las preguntas que queríamos responder y lo hice, lo escribí. Creo que, del otro lado, si hay posiciones encontradas, estamos en la academia, se debería de trasladar cómo se dirime este problema a las instancias académicas. Se dice, no como un artículo arbitrado que discuta con las tesis que usted puso arriba de la mesa. Yo lo que puedo hacer es eso, yo soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores, tengo una manera de proceder, entonces dije, bueno, voy a hacer un artículo, lo voy a presentar a un congreso específico de esto, y lo hice, lo presenté con mi argumentación un poco es lo que recojo en el artículo de la diaria donde yo respondía la otra vez, lo que son para mí evidencias, pruebas. Cuesta creer igual que ese guante no se recoja, esa información tan precisa, como ese dato concreto de acá en este lugar, todo indica que puede haber... se ha pasado un georradar, se pasó un georradar, yo no sé lo que pasa que también la arqueología genera mucho mito, no hay aparatos mágicos que ubiquen, los georradars dan anomalías, las anomalías pueden responder a muchas cosas. Yo no sé lo que dio el georradar, pero si hay una jerarquía de un tipo del ejército que dice están acá y el georradar, yo no leí, yo seguiría. Durante años buscamos testigos que dieran la cara, pusieran el dedo, cuando lo tenemos arrancamos para el georradar. Ahí me parece que no está bien dicha la cosa. ¿Cuánto tiempo puede llevar una indagare en ese terreno? No, depende. Lleva tiempo, ese lugar estaba lleno de materiales, tardaron ocho meses en vaciarlo, por eso yo no lo pude excavar. ¿Ese oficial retirado que había participado en ese terreno? Sí, sí, el señor entró allí, no sé, mostró el carnet el cuartel, no sabemos cómo apareció allí, dijo yo soy fulano, aquí están enterrados. ¿Te acuerdas del nombre? No, está el nombre, también está en la base de datos, el nombre existe, la persona es correcta, lo chequeamos, mirá que esto lo chequeamos también, ¿no? Y en ese lugar ahora el galpón existe como galpón? Sí, sí, existe. O sea, habría que sacar el galpón. Se señalan varios, pero ese fue señalado así. ¿Existe eso? Lo que habría que hacer es levantarlo, sacarlo, destruirlo y excavar ahí. Listo. Digamos, no hay nada en el medio, yo te pregunto cosas que capaz que parecen... No, es lo que yo digo, si tenés un testimonio de esa naturaleza, alguien que va con la cara y te señala y dice, yo lo seguiría, porque es lo que estamos pidiendo, seguimos pidiendo información, confiable, ¿no? Claro, y sería muy... Acá hay dos posibilidades, esa persona participa de un engaño, quien miente, eso puede ser, ¿no? Pero también está la posibilidad de la persona que quiera colaborar de alguna manera y entonces, si otros quieren colaborar y dicen, bueno, cuando alguien da un dato no se lo sigue, creo que es frustrante, tiene un efecto expansivo nocivo también, digamos, porque... No, y en ese caso me pareció también que él fue acompañado después de gente, tuvimos una entrevista con el hombre, después no lo vimos más, porque ya el hombre ya había dicho lo que tenía que decir, hay que dejarlo tranquilo, pero fue acompañado también de gente que se ve que le... que él comentó en algún lado, ¿no? Apoyándolo, ¿no? Gente que no era militar. No, no, claro, familiar, no sé quiénes, o amigos de él, sí que lo acompañaron, un señor de edad era. Que lo habían convencido de... Convencido de arrimar la información. Ajá. Y esto, sé que lo ha dicho otras veces, pero la verdad no recuerdo su respuesta, ¿usted cree que eso, que cuando se fuera a disponer a investigar allí, tuvo que ver con su salida del equipo de antropólogos? No, 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 esto ya venía... Procesándose. Sí, sí, sí. ¿Y qué lectura hace cuando se enfrenta a todo esto, la discusión académica sobre la existencia o no? No, nunca la vi la discusión académica, siempre la vi en los diarios. Bien, la discusión pública, pero con, en definitiva, colegas, ¿no? En torno a si existió o no existió. No, yo creo que en un momento. Y la práctica mismo de cómo llevar adelante la investigación en base a la información que se recibió. ¿Qué lectura se termina armando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está esta discusión planteada? Hizo puntos de vista diferentes. No creo que cambie mucho. la rutina de trabajo va a tener que seguir siendo orientándose por donde viene, si son los lugares, tratar de no dejar nada libre, como dicen, que están buscando en toda la zona, no sólo donde se señalaba las máquinas haciendo la zanahoria. Bueno, perfecto, creo que por ahí va a avanzar. Y esperamos siempre que aparezca más información, porque acá está faltando mucha gente. Vamos a ver cuándo se identifique esta persona, en qué centro clandestino estaba, qué itinerario hizo en su desaparición. pero hasta ahora lo que hemos encontrado son gente desaparecida acá y sabemos que hay mucha gente traída de Buenos Aires y que debe haber sido objeto de un procedimiento de eliminación bastante estandarizado por una cuestión física y eso también es, se precisa mover de información de ese episodio. Eso es lo que le quería preguntar justamente, ¿no? Es decir, está toda la gente que vino, que trajeron de Buenos Aires, el llamado Segundo Vuelo, no ha aparecido nadie, incluso cada tanto desde filas que de alguna manera representan a lo que fue la dictadura, tratan de ponerlo en duda a que haya existido, digamos, e insisten con que pueden, que están muertos en Argentina, enterrados en Argentina. De eso no hay nada y eso, ¿qué estamos buscando? ¿Hay una fosa común? ¿Hay algún dato? ¿Por qué no se ha logrado avanzar nada en ese punto que es central en tratar de reconstruir la memoria histórica? Porque estaríamos hablando de un asesinato masivo, ¿no? Yo no sé, ahí, ellos fueron muy celosos de la manera que se procedía en la zanahoria, con que los oficiales tuvieran el control del tema. Creo que aquí también el grupo operativo que trabajó en eso, no sé, porque se me imagina que era muy reducido. Ellos fueron también muy desconfiados entre ellos, ¿no? Porque la zanahoria puede haber sido para este grupo. Yo no sé, Balestrino es el primero que empieza a hablar de esto en una publicación con él ya fallecido y es un poco ambiguo, habla de eso, del ocultamiento. La revista Postdata, ¿no? De aquella, sí. Que Blair lo recuperó y hizo un análisis. Pero podría ser que la zanahoria fuera este grupo de personas traídas de Buenos Aires, digamos. No, no sé, no me aventuraría porque la información que yo escuché es del 3 y el 14 y hasta ahora no ha sido la gente que vino a Buenos Aires. Ok. Bien. José López Más, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y espero que en estos debates no quede la sombra lo importante que es que la investigación continúe y que ojalá que tengan mucho tiempo. No, no, por supuesto, nosotros tratamos de aportar para que haya verdad y que se tomen en cuenta los datos científicos que hay. Nosotros no tenemos una posición sobre el tema. No sé, me gusta escuchar a los que saben. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 37 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.